El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Y vino hasta el país a verla otra vez Fue a la universidad a buscarla, le llevó flores Y cuando se montaron el vehículo, el señor se masturbó frente a ella Y luego que llegó al clímax Luego que eyaculó El tipo que eyaculó ¿Y cuál es el miedo? La temporada de eyaculación Luego de que eyaculó Luego de eyacular, el señor se ingirió su... Se tomó su semen Se bebió su leche Se tomó su semen Su milk Así es, y esa muchacha quedó atónita No sabe qué hacer Pero si usted le da un beso negro a la gente Que no es suyo Lo que es mala de ahí Usted, una cosita que es suya, ¿a usted le va a tener asco? No, no Bueno, yo sí le tengo asco Bueno, yo le tengo asco Yo te puse una cosa Ahora, pregúntame in other way Mmm Usted ¡Bien, amigo! Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, pero... Buenos días Buenos días Buenas de cheque Dale Oye Ese tigre está en transición a ser ya del otro lado Yo creo que son hombres que han hecho de todo Que llevan una vida tan kinky Pero imagínate A mí me dieron una experiencia así Pero no fui yo que lo hice Sino que la tipa vino Después de yo ya colé Me cogí la gotica Y se la pasó por la boca Y después me la pasó a mí Y yo me quedé en serio Sí, a él le sorprendió eso Entonces Después yo dije La próxima vez Dije No te apures Antes que ya me la quité Me la voy a quitar yo Y le dije Mira, estoy Se la puse en la boca Con el dedito La última gotica que quedó Digo, toma Críame eso también No, me lo dejé afuera tampoco Es que yo creo que el tipo Es demasiado kinky Sí, como que Es kinky es la palabra Para el demasiado kinky Esta tipa Hay que entender Que este es un país De gente conservadora En el sexo Uno tiene como una lista De cosas que sí Y una lista de cosas que no Y bueno, él lo dice Es del extranjero Mi lista de cosas que no Es muchísimo más extensa Que la que sé Muchísimo más Bueno, yo Por ejemplo A mí no me gustan los tríos Ni a mí Es que esa música Que aburría Con guitarra Y cantando canciones bien A mí no me gustan los tríos Pero sin embargo Me encanta Sentarme a expectar A otras personas cogiendo Boyerismo, boyerismo El boyerismo Me siento ahí Ah, ahora dale tal vaina Por ahí no Por el otro agujero Ok, sigue Ahí Esta niña tanto que te la da Sin embargo No me gusta Materme a la cama Se participe de eso No Esta niña tanto que te la da Y tiene zonas muy oscuras No me toque No me toque No me toque Váyanse ustedes para allí Esfoliate eso Exactamente Sí, hay que esfoliarse Esfoliate esto en la cara Tiene, esfoliate Que está muy prieto Déjame golpearte Ven Esta joya Este amigo mío que me escribe Yo soy el trío Qué lindo Los panchos, amigos Dale, buenos días Buen día, buen día Dale Hola Yo no sé Yo estoy con Alberto Realmente yo como que le tengo No te voy a decir que le tengo un aco Que voy a vomitar Pero le tengo como cosita A mi propio semen Pero yo le tengo aco al mío Que me da náusea Oye, Alberto Entonces, el hombre Que no le tiene como cosas Por lo menos Como pérate A su propio semen No le tiene al de otro No, no, no necesariamente No, porque no es lo mismo No necesariamente No es lo mismo No necesariamente Tiene que ser ahora No necesariamente Tiene que ser urgente Tú sabes que eso no es así Yo te puedo hacer una lista de amigos Si ellos me permitieran decir su nombre Que no Que le da asco a su semen Y sin embargo Se beben el de los demás Sin ningún tipo de problema Con hielo Ya que limiando Échamelo ahí, por favor Y después leen la taza Cuando se seca Ellos saben Que ellos están oyendo Ajá Buenos días Buen día Hola No, él se desesperó Porque Aunque tú seas kinky Y toda la vaina Tira para arriba Y te la unta Pero él debió esperar A ver si ella era de ahí Exactamente Con prudencia En el sexo Tú puedes hacer todo lo que tú quieras Hay una frontera Entre el dolor El placer Lo aqueroso Y lo excitante Que son muy finas Pero tú debes esperar Primero ver Con quién es que tú estás Tú sabes que Esa es la discusión Que se está dando ahora En muchos lugares del mundo Que tal vez no se entiende Los liberales plantean Que dos adultos Que se pongan de acuerdo Para hacer cualquier cosa Dentro de una alcoba No hay problema Y nadie debe de meterse No Ahora, ¿dónde el problema comienza? Cuando tú coaccionas A otra persona A ser partícipe de algo Que no desea Que no le agrada Que no le gusta Sí Eso ya tú estás violentando La voluntad del otro Y en ese caso en particular Lo que tú dices Es muy cierto O sea, él posiblemente Estuviera acostumbrado A hacer eso Pero él no No sondeó No cedió No supo si esta muchacha Que era lo que íbamos a decir ahorita Si esta muchacha Es de una mente Tan abierta Que diga Bueno, me excita Ver un hombre Tomando su propio seme O que ella te lo comente O te lo diga Claro O que la tipa tú Sea una mujer tradicional En el sexo Claro Su nalga Su cosa Bebersela ella Esas son cosas muy tradicionales Pero tú ya Cuando tú lo haces De manera inconsulta Es como que tú estás Violentando la voluntad del otro Tiene que ser como en la guerra Tú vas tirando todo De achín ¿Entiendes? Una granada adelante Fuf Es verdad Tú puedes tirarlo todo Y quedarte sin nada Los tomajos ahora Exacto O sea, tú tienes que ir tentando En el barbeque Se tiran salchichas Y alitalantes Para saltar los vagos Claro Hay unos misiles Que se llaman tomajos Por si acaso Sí, tomajos Yo sé No, no Pues yo estoy diciendo Extrapolándolo a mi área O sea, tú no puedes tirar todo así Buenos días Ay, coño Buen día a los muchachos Bueno, yo estoy de acuerdo con Peter Si yo me bebo Me trago Disfruto la de otro O la mía ¿Por qué? No, o sea No veo por qué Tú disfruta la de otro Tú la disfruta ¿Aló? Digo No, no sé Eso tendría que hablarlo uno Con Con los sexólogos Pero el El hombre es muy proclive O sea El hombre Las mujeres tampoco le gustan Sus propios fluidos No O sea, eso es muy del humano O sea A ti no te agradan tus fluidos O sea, eso no No sé por qué es eso Tal vez es un mecanismo Del mismo sistema Como uno evolucionó Pero yo he leído Muchos veces Y casi siempre El mismo consenso A ti no te agradan tus fluidos O acaso tú agarras Y te la unta Tú no sales así Cuando te va levantando Déjame ponérmela con pepinillo Para que me haga efecto En la cara ¿Qué? ¿Eh? Adonis ¿Quién? Adonis El gordito El gordito Sí Ese es un depravado No, porque ya lo de Adonis Otra cosa Lo que pasa es que el gordito Es un depravado No, eso no sirve Buenos días Buenos días Recúpeme Recúpeme Dame lo sucio Lo que tú quieras Pero no me va a dar Ni lo mío Ni lo de otro No, pero ya Lo tuyo es egoísmo Egoísmo Hay gente que le gusta Que le hagan pupú Que asco Ah, sí, ¿verdad? En el pecho En el pecho En el pecho Tírame una plata ahí Pero tú le pones la de ello Y le da asco Sí, sí Yo supe de uno Que la tipa lo puso A coger lucha Allá en el barrio A mí me contó alguien Sobre ese fetiche Que por lo general Siempre es en el pecho Que le defecan A esas personas Que a ellos Lo que lo excita Es la forma Que toma el ano Cuando la persona Está defecando Un fullín de gallín No, no, no Mira, pero Y el tipo Eso es lo que los excita El tipo compró Dos esposas De esas artesio peladas Maldito fetiche La amarró en la cama Y le puso tremendo coronel En el pecho El problema es Y se fue Oye, me le puso ese coronel Ahí un palo de luz Ahí, plan Y se fue Usted coge una GoPro Y la pone ahí En su casa Y se graba El problema es Después que pasa Limpiate eso El gusto Porque uno se vuelve loco Mientras el gusto está El placer viene Entonces lo que llama La disonancia cognitiva Esa sentimiento de culo Quitarse ese bajo de arriba A pupú A pupú ajena Porque la mía no me gede Claro, lo comiste maíz Mira Comiste maíz Comiste mucho tomate Mira la cácara Hay cosas que No hay cosas que Que te den más culpa Más culpa Por mi gran culpa Que tú masturbarte Después que tú Después que tú No Después eso cambia Eso es Eso es una vaina Que tú después dices Tú sabes que lo que te hace Sentir culpa No es haberte masturbado No es que el problema No está ahí Indago un chismas El problema no está En masturbarte Es una combinación De Del sentimiento De hacer algo Que te enseñaron Que es malo Por un lado O sea Que es pecado Etcétera Casi todas las religiones Monoteístas Tienen la masturbación Como Un acto Impuro El otro problema Está En tu mente Es con lo que Fantaseas Mientras te masturbas No No Porque es que Después que tú terminas Me explico Hay tigres Que Le gusta el sexo Con transexuales Ver Para masturbarse Después que ellos Se masturban Que ya llegaron Al clímax Se sienten sucios Porque no es coherente Que un tigre O sea Yo soy otro Se suena a buscar Mujeres Pero porque yo estoy Buscando a A la quist O a la otra ¿Cómo se llama? O a la cháscata Que tiene unos videos En internet Muchachos La cháscata Oye Un palo de luz Ah yo no sabía Yo te lo enseñé A ti un día Ah si Alberto Es eso Bueno Habría que invitar A un sexólogo A un psicólogo Que se dedique A la terapia sexual Y no explique ya Más profundamente Pero hasta donde Yo he encontrado Eso es lo que nos Hace sentir culpables Esa borrachera No es el acto En sí mismo Esa borrachera Del gusto Después que pasa Mira mi hermano Si si Señores Cuando tú te ves Con esa plata En el pecho Mira Mira Vamos comerciales El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano